bueno señores bienvenidos al canal de nuevo aprovecho que estoy aquí sentado en el coche esperando tengo un tiempo muerto así voy a grabar este pequeño vídeo este pequeño vídeo es una recomendación mi experiencia con los medidores láser la verdad bueno no con los medidores láser yo siempre he tenido este lo único que he tenido y me ha ido bien no tiene que cambiar es un modelo de vórtex ya está descatalogado ya ni lo fabrican es el modelo rangel 1000 ya como dije entonces ahora fabrican uno que se llama impact me parece no me acuerdo bien vamos prácticamente lo mismo el otro día estuve cazando en el bosque y la montaña me ruta que hago normalmente y me llamó la atención una cosa la verdad por eso hago ese vídeo lo siguiente esa herramienta que he tenido jamás me ha dado fallos de funcionamiento siempre cuando me hizo falta apreté el botón medí y me dio a la perfección estoy encantadísimo con eso pero la última vez que estuve en el campo falle en una presa y no funcionó no me dio no me dio la medida al final tuve que calcular visualmente a un un pájaro pequeñito un gallo y entonces pues lo di el tiro abajo se me fue el tiro abajo porque calcule la distancia mal el tema está en lo siguiente después ya de la mala leche y todo que me fue el tiro me sentí como un tonto como puede fallar un tiro a 200 metros cosas que pasan empecé a analizar porque eso dejó de funcionar y me di cuenta el por qué dejó de funcionar no es que dejó de funcionar ahí ahí me puse a analizar todo el procedimiento como pasó desde la hasta la z hasta que me di cuenta es porque cuando me relaje cogí el aparato empecé a medir y me día perfectamente no nos daba ni un error toda la perfección en el mismo momento dos minutos más tarde entonces que había sucedido lo siguiente yo cuando voy andando en el bosque llevo mi rifle para mí prismático colgado en el cuello y llevo esto en la cintura vale a la temperatura del entemperie lo lleva a mano nunca me fijé me di cuenta que tengo que llevar a la temperatura de entemperie pero siempre lo llevaba fuera porque me resulta más fácil evidentemente con sacar el botón y sacarlo porque hace falta rápido entonces siempre lo llevaba fuera lluvia nieve siempre lo llevaba fuera y nunca hubo problemas cero ese día también lo llevé fuera y no hubo problemas de hecho pare a tomar un café me puse a tomar café mientras que me tomaba el café me gusta yo siempre me gusta entrenar la distancia entonces lo cogí lo saqué y mientras que yo tomaba el café litó por medía y calculaba que hay 200 metros medía hay 230 al otro hay 250 medía en 240 y así entonces cuando termine que sucedió no lo puse en su sitio lo puse en mi bolsillo de la chaqueta tampoco le di más importancia lo puse en la porque llevaba el guante me acuerdo perfectamente llevaba el guante y me es incómodo darle al clip y tal entonces le metí en el bolsillo simplemente seguía andando andé con él como 300 metros aproximadamente la temperatura era menos 10 menos 11 vale hacía frío hoy estamos a menos 13 aunque el sol está saliendo y la vendía preceso estaba menos 13 más frío aún pero la temperatura era menos 10 ese día entonces yo lo puse en mi chaqueta y se adaptó a la temperatura de mi cuerpo lo normal cuando llegó el momento de que yo quería medir mi presa para disparar me tendía en el suelo saqué mi guante saqué esto mido la óptica yo podía ver la presa perfectamente el objetivo lo podía ver genial la óptica no estaba nada empañada entonces y me veía se encendía la electrónica y todo le daba a medir y no medía le daba a medir otra vez el botón y no medía digo que está pasando se me va a escapar ese pájaro está soltando de una rama a otra y a la tercera se va a ir volando le di por última vez a medir y no medía se encendía la electrónica la óptica no estaba empañada perfectamente y me cago en la leche que está pasando bueno lo tiré al suelo digo bueno el pájaro está a una distancia calculé mal le di un poquito bajo fuera se me escapó y ya digo bueno vamos a relajar qué está pasando con esto lo levanté del suelo tal como lo levanté del suelo lo miro así por la cara y me di cuenta que el sensor láser este no es como la óptica que quiere decir la óptica lleva gas por dentro y la óptica lleva gas por dentro y qué pasa no se empaña con los cambios de temperatura como todo el que lleva vórtex pero el láser el sensor si se empaña y coge ahí un poquito de empaño y se queda ahí como como empañado vamos entonces no mide simplemente es eso entonces yo me di cuenta y digo esto que ha pasado ahí hice así con el dedo saqué un trapo que tengo para limpiar mi gafas para limpiar la visora que lo limpie hago así mide a la perfección cuál es la lección que aprendí en lo siguiente que si esto lo tienes en el bolsillo o lo tienes y lo sacas a una temperatura medioambiental con una diferencia vamos a decir que en mi bolsillo habrá cogido una temperatura de 20 25 grados no más vale cuando la saqué afuera estaba menos 10 habrá una diferencia de temperatura de 35 grados la óptica aguanta perfectamente no ha pasado nada pero el sensor si se empañó por fuera no por dentro simplemente limpia así y se quedó nuevo funcionando entonces ya aprendí elección esto tiene que estar a la temperatura del medio ambiente del ambiente cuando uno va a salir por el bosque para que no haya problemas o cosas raras y tiene que estar evidentemente el sensor muy limpio para que funcione simplemente quería compartir mi experiencia con ustedes otra cosa más me imagino que todo lo demás lo saben que esto no funciona si hay niebla cualquiera no sé este cualquiera si hay niebla le distorsiona al láser y no funciona bien y te va a dar falsas lecturas otro detalle tener en cuenta no funciona ningún láser sobre agua si tienes un pato en el medio del lago eso no te va a funcionar tienen que calcularlo como puedas o con una referencia pero el láser con el agua se refleja y te da falsas lecturas aunque te da lectura pero falsa no te va a dar la lectura real qué más puedo comentar sobre el láser la niebla los lagos evidentemente si hay una lluvia densa o la lluvia también lo distorsiona pero sobre todo la nevada se está nevando mucho evidentemente se está nevando mucho no va a poder haber disparar lejos no te hace falta esto para medir pero esas cosas que impiden el funcionamiento del láser a tenerlo cuenta señores yo cuando salgo a cazar aunque me gusta medir con el láser me gusta llevar el láser para ir seguro pero esta vez después creo que lo tengo hace siete años ocho años cuando salió lo compré ya no me acuerdo nada más salir lo compré me enamoré de él tan pequeñito compacto de la garantía que lleva y tal bueno contentísimo pero después de este tiempo que lo tengo siete ocho años la primera vez que me hace falta el láser para medir una presa que llevo tiempo al acecho buscando 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 que no era una caza no es una caza fácil en ir detrás de los gallos y cuando llega el momento se me empanía el cristal aquí y se me va el gallo riendo en mi cara y encima era el último día de la temporada ya no se podía cazar más o sea que hasta el año que viene eso es todo señores quería compartir ese pequeño detalle del cambio de temperatura del bolsillo al medioambiente se viven evidentemente se viven en una zona con unos cambios de temperaturas no hay tantos pues no va a notar la diferencia bueno en mi caso estaba menos 10 afuera menos 11 menos 10 y en mi cuerpo en el bolsillo estaría 20 25 pues hay un cambio bastante drástico y el sensor no la óptica se me empañó fue pasarle un trapo y funcionar a la perfección eso es todo señores que tengan buen día que dios los bendiga nos vemos el siguiente vídeo